11 Deportivo vs Alianza, donde se puede ver este partido correspondiente a la Liga del Salvador 2024 en los cuartos de finales. Y es que después de tanto tiempo ya nos encontramos en los cuartos de final, donde dos equipos muy queridos por muchos de los fanáticos, pues tenemos que Alianza se encuentra de primer lugar con 45 puntos y 11 Deportivo se encuentra de octavo lugar con 31 puntos. Ambos equipos lo van a dar todo y se enfrentarán este jueves 9 de mayo en el Estadio Simeón Magaña. Pero lo que muchas personas se preguntan es a qué hora y en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo, pues estamos hablando de la Liga del Salvador 2024. Pues este partidazo se podrá ver en los siguientes horarios. Para México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 3 y 30 de la tarde. Para Ecuador, Colombia, Perú y Panamá y Miami, Estados Unidos a las 4 y 30 de la tarde. Para República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 5 y 30 de la tarde. Y para Argentina, Brasil y Chile a las 6 y 30 de la tarde. Cabe destacar que en el partido anterior, 11 Deportivo perdió contra Fuerte en la jornada 22 y Alianza ganó contra Municipal Limeño en un 3 a 1. ¿Quién va a ganar este partidazo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te preguntas, ¿en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo? Pues estima que se pueda ver en el canal Deportes Total MX, FCBN, El Sevillista y FutbolInglés.com. Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame, ¿quién crees que termine ganando este partidazo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al vídeo y comparte.